Buenas noches a todos, sean bienvenidos los que nos visitan por primera vez y pues aquí estamos, estamos viendo el libro de Filipenses y pues me resulta muy, muy interesante revisando el libro, este libro de Filipenses, lo que comentábamos la semana pasada sobre un trasfondo del sitio de Filipos, de la gente de esa ciudad, de cómo nació la iglesia y los diferentes eventos que pasaron para que sucediera y decíamos la clase pasada que Filipenses es un libro que aparece 10 años después de que la obra comenzara en Filipenses, inició en el año 51 y el libro se escribe en el año 61. El apóstol Pablo se encuentra en la cárcel en Roma y el escenario es de que él recibe una ofrenda que la iglesia de los filipenses le envía, sabían que estaba en prisión y ellos quisieron solidarizarse con él, mandan desde Filipos la ofrenda por mano de Pafrodito y él llega y le entrega esa ofrenda al apóstol Pablo. Esto nos habla de una iglesia generosa, una iglesia que se interesa por sus líderes, por sus padres espirituales y les está mandando esta iglesia, después lo veremos en detalle cómo lo distingue el apóstol Pablo en los siguientes capítulos. Pero nada más para tener una idea, cómo fue que empezó esta carta, fue una carta que nació después de una ofrenda que le mandaron al apóstol Pablo los filipenses y el apóstol Pablo le manda a la iglesia de los filipenses por mano de Pafrodito, les manda ahora el agradecimiento, es una carta de agradecimiento, pero también aprovechó el apóstol Pablo para aprovechar ahí, decirles, animarlos y también exhortarlos. Entonces, Pablo no perdía ni una de sus oportunidades para hacer lo que tenía que hacer. Y el primer capítulo lo vamos a estar leyendo y lo dividí en cuatro partes, hay cuatro partes importantes, hay muchas, pero básicamente las agrupé en cuatro. Primero empieza con la salutación y oración del apóstol Pablo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Es muy interesante que Pablo hace mención de Timoteo porque Timoteo estuvo hace diez años ahí con ellos, él iba acompañando a Pablo en uno de sus primeros viajes misioneros y seguramente la iglesia de Filipos lo recuerda que iba con Pablo. Así es que Timoteo también se inscribe como alguien que manda un saludo a la iglesia de los filipenses, eso lo vemos en Hechos 16. Después de diez años la iglesia de Filipos, después de que el apóstol Pablo comenzó la obra ahí, ahora vemos de que tiene una estructura la iglesia, tiene, dice, a los obispos y diáconos, menciona tres cosas, a los santos, a los obispos y a los diáconos. Está hablando de estos tres niveles que están ya establecidos en la iglesia y eso nos habla de una iglesia madura, una iglesia espiritualmente madura, una iglesia organizada, que los santos, que somos todos los santos llamados y somos lavados por la sangre de Cristo, que eso es lo que nos santifica. Pero además habla de los que están en responsabilidad espiritual. Está hablando ahí de los diáconos, de obispos, que son parte de lo que es la forma en que la iglesia de Filipos empieza a ser discipulada, equipada para continuar adelante con la obra. No era cualquier cosa recibir a Cristo y sentarse y nada más, sino continuaba la obra disipulando y equipando y como fue la primera iglesia en la parte de Europa, seguramente de aquí empezaron a incursionar desde ahí hacia Europa estos discípulos que salían de la iglesia de los filipenses. Gracias y paz, versículo 2, a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí hay una I, gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esa I incluye la unidad indivisible entre el Padre y el Hijo. Y era un principio de enseñanza básico de que tenían que entender, como dijo Jesús en Juan 10, 30, mi Padre y yo uno somos. Pero ahí es ahí, algunos cuestionan que si Jesús es Dios, pero sin lugar a dudas Jesús es Dios. Jesús lo dijo en Juan 14, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Versículo 3 dice, le doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos. Cuando oímos esto pensamos, wow, Pablo nomás estaba pensando en los filipenses, no tenía otra cosa que hacer, pero no está exagerando, él está orando y dice siempre que me acuerdo de ustedes. Así que cada vez que tenía memoria de los filipenses se ponía a orar Pablo por ellos. Muchas veces Dios te va a recordar de alguien o de algún país o de alguna persona o de alguna iglesia, te lo va a recordar y cuando te lo recuerde siempre ora por eso, ¿de acuerdo? Es más o menos el mismo principio. Y dice que siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos. Hay un gozo en el apóstol Pablo porque le recibe la noticia a Epafrodito y le notifica cómo está la iglesia de los filipenses y se goza de que es una iglesia que está todavía pujante, todavía está avanzando. Y aquí es donde empezamos a ver al apóstol Pablo que lo está diciendo y por dieciséis ocasiones menciona la palabra gozo en este libro, dieciséis veces, por eso se le conoce como la palabra, como la epístola del gozo y lo está diciendo alguien que está en la cárcel, el apóstol Pablo. Es que no es fácil, pero esto les está llevando una memoria a los filipenses porque hacía diez años Pablo y Silas estaban cantando alabanzas en las prisiones y estaban, no creo que estaban cantando así aleluya, aleluya, tristes y solemnes y apagados y tristes y chillando, sino seguramente estaban cantando con gozo, con victoria, con pasión. Y entonces este recordatorio es para ellos diciendo estoy en prisión todavía, pero sigo cantando con gozo, sigo orando con gozo. ¿Por qué? Porque tengo grandes expectativas de lo que Dios quiere hacer con todos ustedes. Versículo 5 dice, yo oro por ustedes que vuestra comunión en el Evangelio, me gozo por él, que están conectados al Evangelio, no están separados de los principios que se les enseñaron. Desde el primer día que recibieron el Evangelio, Lidia seguramente está oyendo esa carta y le está diciendo desde el primer día que oíste el Evangelio, ahí en el río, ese primer día que Dios abrió tu corazón para que oyeras y creyeras, desde el primer día le doy gracias a Dios que hasta la fecha siguen en unión con el Evangelio, no se han apartado de ahí. Versículo 6, estoy persuadido, o sea, estoy convencido, usa una palabra bien fuerte, estoy convencido que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará. Yo puedo decirlo esta noche, estoy convencido que el que comenzó en ti la buena obra la está perfeccionando. Esta noche Dios está perfeccionando su obra, está bueno, buenos días, pero no para que entendamos, está perfeccionando su obra y dice aquí que lo está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Ahora empezamos a ver cómo el apóstol Pablo en esta carta menciona continuamente el retorno de Jesucristo. Les está dando expectativa hasta el día de Jesucristo, viene el día donde la perfección tuya va a llegar a su final. Dios va a decir hasta aquí, yo ya terminé mi obra contigo en el perfeccionamiento y ahora viene la eternidad hasta aquel día. Pero la palabra perfeccionamiento la podemos encontrar en Efesios 4, del 11 al 12, cuando el apóstol Pablo le dice a los Efesios que hay cinco ministerios que están dedicados al perfeccionamiento de los santos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cuando lees el versículo 12 dice a fin de perfeccionar, así lo dice, está perfeccionando a los santos y eso es con el fin, dice a fin de perfeccionar, el fin de estos cinco ministerios es perfeccionar a los santos. Existen esos ministerios hoy en día, muchos alegan que ya no hay apóstoles, ya no hay profetas y ¿por qué ya no? Pues nomás me dio la gana, ya no hay, lo que sí hay, hay pastores, eso sí hay todavía. Y ellos dicen que sí, los que sí y dicen que no, los que no y quitan y ponen al antojo. Pero la Biblia me dice que estos cinco ministerios están diseñados para perfeccionar, están diseñados para perfeccionar a los santos, los santos no se van a quedar sentados, o sea, no dice sentos o sentados o como le quieras. Está hablando de santos que van a pasar de santitos y van a pasar a ser ahora, más adelante, maestros de la palabra, van a ser pastores, van a ser evangelistas, van a ser profetas, van a ser apóstoles, porque el reino de Dios sigue avanzando y requiere de esos cinco ministerios, ¿sí está claro eso? Entonces, mis queridos santos, prepárense porque Dios está perfeccionándolos para lo que sigue, no se van a quedar ahí nada más. Este proceso continúa hasta que Cristo regrese, la segunda venida de Cristo se menciona en este libro cinco veces, cinco veces. Versículo 7 Me es justo sentir esto de todos ustedes, porque tengo en el corazón y los tengo en mis prisiones, en la defensa y la confirmación del Evangelio. Todos ustedes participan conmigo de la gracia. El apóstol Pablo dice, le doy gracias a Dios porque los tengo en mi corazón. Aquí en mis prisiones los tengo, ustedes siguen presentes en mi corazón, porque ustedes están ahí. Yo continúo en la defensa del Evangelio, yo continúo confirmando el Evangelio. No me voy a quedar callado, ahorita vas a ver lo que hace este hombre. Pablo comparte su afecto a los filipenses. Versículo 9 Le pido ahora, esto pido en oración, y esta es una rogativa del apóstol Pablo en esa carta, acuérdense que es una carta de agradecimiento, pero también de ánimo y de exhortación. Ahora está pidiendo algo aquí el apóstol Pablo. Les pido en oración que su amor abunde, es decir, que no sean escasos en el amor, que abunde en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, profundicen, profundicen, busquen profundamente al Señor, echen raíces en ese amor. Señor, aprueben lo mejor, no escojan lo malo, para que ustedes sean sinceros e irrepensibles para el día de Cristo, que sean llenos de frutos. O sea, no basta con que sean árboles cristianos, yo lo que estoy buscando es que haya fruto cristiano de exportación, fruto. Él está buscando fruto. Jesús se acercó a la higuera, tenía muchas hojas, pero no servía y la maldijo, porque no estaba dando fruto. Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. La segunda parte de este estudio del capítulo 1 es el Evangelio avanza, el Evangelio sigue avanzando. Quiero que vean lo que hace el apóstol Pablo. Desde que lo detuvieron en la cárcel, aunque él estuvo en varias ocasiones en la cárcel, en esta ocasión, Hechos 28 nos habla de que fue detenido en la cárcel y ahí lo detuvieron en una casa alquilada y lo tenían custodiado con un guardia y estas guardias las iban rotando. Versículo 12. Quiero que sepan, hermanos, que de las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. O sea, está diciendo, ustedes no saben lo bueno que me ha tocado el hecho que Dios me mandó hasta la cárcel de Roma porque me ha puesto en contacto, estoy a las puertas de hablarle al más malo de los malos, a Nerón. Estoy metido aquí y no es por casualidad, él le reporta a los filipenses que las adversidades han sido para bien con el fin de extender el reino de Dios. Versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Está diciendo, desde el momento en que me detuvieron me preguntaban los soldados, me preguntaba la gente oye, ¿por qué te metieron a la cárcel? ¿por qué estás aquí? Y entonces el apóstol Pablo empezaba aprovechando cada cosa a testificarles, a compartirle a esas personas. Era la clave para poder compartir y llevarle el Evangelio a las personas. Nos tocó un caso con un chico ahí en España, un mesero que se acercó, nos estaba sirviendo y andaba toda la carrera y pues tú sabes, estás comiendo, estás en lo tuyo, pero siempre pensando las oportunidades que Dios nos da y empezamos a platicar y de algún momento Dios decía, háblale, háblale y le compartimos al chico este y el muchacho está ahí oyendo y le empezamos a decir, ¿qué es de ti? ¿cuál es tu futuro? ¿a dónde vas? Y estaba así como que, ¿por dónde me están llegando estos que me están hablando? Y me sacó una crucecita en el pecho, dijo, bueno, esto me la dio mi abuelo, dice. Y le dije, bueno, qué bueno que te la dio tu abuelo, pero eso debe estar adentro de tu corazón, adentro de ti. Y se quedó y ya desatendió todo y se quedó ahí un buen rato, oró, recibió a Cristo y ya cuando nos íbamos dejó la chamba, aventó la toalla y nos salió corriendo. Me dijo, denme por favor el YouTube en el que los puedo localizar porque les quiero dar seguimiento. Probablemente ahorita nos está siguiendo. Pero fue así de esas cosas que tenemos, mis amados, que aprovechar cada oportunidad. Aunque estés en el hospital, tú puedes evangelizar al que está al lado de la cama. Si estás en la línea ahí del banco, al que está ahí sentado al lado tuyo, si estamos entendiendo. Si el policía te detuvo por exceso de tráfico, ahí evangelízalo también y paga tu multa. O sea, tenemos que aprovechar cada oportunidad. Dice que el pretorio, el pretorio quiere decir la guardia, la guardia romana oyó el evangelio. Imagínate los guardas que estaban ahí en el palacio de Nerón. Más adelante en otra epístola lo menciona, pero es importante entender que los guardias estuvieron escuchando al apóstol Pablo directo, los discipuló. Y no se podían ir porque lo tenían encadenado, el guardia lo tenía encadenado a él y tenía que dar cuentas de él. Así es que todos estos son eventos que preparó el Señor para poderlo evangelizar. Versículo 14, el hecho que el apóstol Pablo evangelizara a los de la guardia, a los del pretorio, la mayoría de los hermanos cuando lo iban a visitar cobraban ánimo. Decían, wow, ¿a poco lo evangelizaste? Si no puede ser, son los guardias, son peligrosísimos, son esos de las boinas verdes, son de los tremendos, son de las tropas selectas de Nerón. Y te atreves a evangelizar, si eso es al que me lo pongas enfrente, yo lo voy a evangelizar. Y dice aquí, cobraban ánimo en el Señor con mis prisiones y se atreven mucho más en hablar la palabra sin temor. Es decir, el testimonio del apóstol Pablo animaba a sus otros que lo iban a visitar a la cárcel, así como Epafrodita, los que lo iban a visitar y oían y platicaban con los guardias y seguramente los guardias le testificaban. Este hombre, qué bárbaro, nos ha hablado de cosas maravillosas y tú ya recibiste a Cristo, yo ya lo recibí. Y los visitantes, los hermanos en Cristo se animaron a decir, oye, este Pablo no lo para nadie, este está hablando como una locomotora evangelizando a todos los que se le pongan enfrente. Versículo 15, sin embargo, el apóstol Pablo sabe que hay tensión, a veces hay tensión con otros. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. El apóstol Pablo está diciendo, miren, ahorita estoy teniendo problemas con algunos, porque las personas que estoy evangelizando vienen otros y dicen, no hombre, no le hagas caso a él, mira, vente aquí conmigo, vente a mi grupo y se los está jalando por intereses económicos. No, pues estos traen la lana, vamos a invitarlos a que se vengan con nosotros. Por contención, estaban compitiendo con el apóstol Pablo. Otros decían, no, pero para qué lo siguen a él, síganme a mí, olvídate del dinero. Nomás querían la adoración personal, la fama la querían ellos, que no apuntaran hacia Pablo y por medio de eso contendían, estaban tensionando y la gente estaba moviéndose de un lugar a otro. Sin embargo, aún así predicaban a Cristo, aún así a donde se fueran a otros grupos se anunciaba a Cristo. Cristo dice, bueno, está bien, añaden tristeza a mis prisiones, porque yo no los estoy jalando con esa intención, ni por fama ni por dinero, los estoy llevando a los pies de Cristo. Versículos 17, los otros, los que estamos evangelizando es por amor, porque los amamos, porque amamos sus almas, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Dice el apóstol Pablo, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. No me importa si se están moviendo, ok, mientras siga la sana doctrina, si hay intereses sobre ellos, bueno, ellos rendirán cuenta, pero lo más importante, lo más importante es que Cristo se ha dado a conocer, eso es lo más importante. Ahora, la tercera parte de este estudio, el apóstol Pablo entra en un dilema y tú y yo también, el dilema de la vida en Cristo, hay un dilema aquí. Versículo 19, sé que por sus oraciones y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Está diciendo, yo sé que la iglesia, la de Corintios, la de Éfeso, la de Filipenses, sé que están orando por mí y le doy gloria a Dios y sé que por sus oraciones y la suministración, es decir, el apoyo del Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo. Con esto yo sé que va a venir mi liberación, va a llegar tarde que temprano mi liberación. Sí, versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, en nada, aún en mis prisiones no seré avergonzado. Cuando Pablo estuvo en la cárcel de Filipos, lo maltrataron, lo golpearon, lo ningunearon, parecería que lo iban a avergonzar y sin embargo, al final de cuentas, todos vinieron y se humillaron ante él. El carcelero llegó y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y todos los otros que estaban ahí, los mismos de la ciudad, llegaron con él y le dijeron, sabemos que eres romano, por favor, retírate, perdónanos si te golpeamos, no lo quisimos hacer. O sea, Pablo no iba a quedar avergonzado, quedaron avergonzados ellos. Antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Imagínate, lo maltrataron, lo golpearon y esos golpes que le dieron, esas heridas que él tuvo, Cristo iba a ser magnificado. ¿Por qué? Porque esos mismos que lo maltrataron, al final de cuentas, le vinieron a pedir perdón por lo que le habían hecho. Y menciona algo en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo, es decir, es un hombre que camina lleno de Cristo, habla de Cristo, comparte a Cristo, respira a Cristo, se nota que está caminando con Cristo. Para mí el vivir es Cristo, mi vida es Cristo, yo pienso en Cristo, hablo de Cristo, me siento a comer y continúo hablando de Cristo, me voy a dormir y hablo de Cristo antes de acostarme, sueño de Cristo, despierto pensando en Cristo y sigo hablando de Cristo. Para mí el vivir es Cristo y dice, y el morir es ganancia. Lo que quiere decir es esto, que como Cristo es todo para mí, sé que aún la muerte va a ser la gran oportunidad que yo tendré de verlo cara a cara. Es lo que está diciendo, el morir es ganancia, no es pérdida. Él tenía una convicción de que se iba a encontrar con Cristo cara a cara, ya se encontró con Él, ya ahorita en este tiempo ya está, ya, sí, versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Aquí empieza el dilema. Yo anhelo estar con Cristo, para mí la vida es Cristo y si muero, qué padre, porque me voy a encontrar con Cristo, pero estoy pensando en eso y mientras tanto volteo y toda esta gente que me rodea me pregunto qué puedo hacer por la obra, o sea, de qué manera los voy a beneficiar si yo me muero. Tengo que hacer algo antes de que llegue aquel día. Yo quiero beneficiar la obra, no sé cuál escoger. Para mí lo glorioso es estar con Cristo, pero y ustedes que no conocen a Cristo, qué haré con ustedes, qué haré por ustedes, porque yo sé a dónde voy, pero ustedes saben a dónde van. Este es el dilema. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, o sea, es muy difícil, casi, casi dirías, ay, entonces no amas a Cristo, ¿verdad? No, no, sí lo amo, me quiero ir, pero tengo que quedarme, porque hay mucha gente que no conoce a Cristo. Entonces me ponen estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, lo está diciendo, este es su dilema. Versículo 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. O sea, el apóstol está diciendo ahí a los filipenses, yo ya quisiera irme con el Señor, yo ya tengo un pie allá de aquel lado, pero me doy cuenta que no puede ser que yo no he terminado mi misión. Para mí lo importante es por causa de ustedes quedarme, para seguirles anunciando a Cristo y perfeccionándolos para que sigan creciendo y que se reproduzcan. Versículo 25. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes, pero para vuestro provecho y gozo de la fe. Él dice, mira, hay un sentir interno que yo sé que todavía no me está llamando el Señor para irme. Cuando uno lee las epístolas del apóstol Pedro, Pedro sabía que ya se iba a ir. Dice, aunque ya me dijo el Señor que ya mis días están contados y ya me voy. Más adelante en el libro de Timoteo el apóstol Pablo dice, ya terminé la carrera, o sea, ya sabe que se va a ir. Pero aquí como que todavía hay una gracia del Señor y todavía no ve la luz al final del túnel, está diciendo todavía no y me voy a quedar. Y si me voy a quedar lo voy a aprovechar para beneficiar la obra del Señor. Sí, me voy a quedar y permaneceré con ustedes para provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes. Cuando me vuelvan a ver van a dar gloria a Dios y voy a aprovechar ese instante, cada momento al estar con ustedes de compartirles las revelaciones que Dios me ha dado. Y ustedes van a dar gloria a Dios por compartirnos la palabra. Nos has bendecido, Pablo, gloria a Dios que ya saliste de la cárcel y regresaste y nos estás compartiendo las cosas, los misterios que Dios te ha revelado. Cristo va a ser exaltado. Y la cuarta y última, tenemos que estar dispuestos a todo, dispuestos a todo. Versículo 27 Yo sólo pido que se comporten como es digno del Evangelio. Está pidiendo esto en la carta el apóstol Pablo a los filipenses. Seguramente Pablo le preguntó el paforredito, ¿y cómo está la iglesia? ¿Cómo van ellos? Pues ahí vamos, bien, hay uno que otro cabezón que está trayendo problemas, ¿verdad? Pero ahí vamos, ahí vamos. Por eso, pero explícame. Y ahí empieza el apóstol Pablo a enterarse, lo veremos más adelante en los dos capítulos. Pero está mandando la amonestación, la advertencia, la recomendación. Por favor, compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Aquí oímos la palabra y nos portamos muy bonito, pero cuando salimos la pregunta es ¿cómo nos comportamos? Compórtense como es digno del Evangelio para que o sea que vaya a verlos o que esté ausente. Yo quiero oír de ustedes que están firmes en un mismo espíritu. Está hablando el apóstol Pablo de algo que tal vez a Epafrodito le dijo, pues hay dos mujeres ahí que están, se agarran del chongo, ¿verdad? Se odian, no se quieren ver ni en pintura. Dice, no puede ser, sirven en los ministerios, pero están emproblemadas. Y está diciendo, por favor, manténganse firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. O sea, por favor, no den espacio a las divisiones, no compitan entre ustedes. Venimos de lo mismo, estamos trabajando como un solo cuerpo. Unánimes por la fe del Evangelio, le está diciendo que por favor la iglesia se comporte valientemente, Él es el modelo. Yo no le saqué la vuelta a hablar de Cristo. No, no me intimidó que me hayan detenido por echar fuera el demonio de esa niña pitoniza hace diez años. Y no me intimida que me aten en cadenas en el pretorio a las puertas del Palacio de Nerón. No me intimida nada, me estoy portando valientemente. Y les pido que ustedes hagan lo mismo, estén dispuestos a todo. Es lo que está diciendo. Versículo 28. En nada intimidados, no se dejen intimidar por los que se oponen. Va a haber oposición, ténganlo por seguro. Ni siquiera nos imaginamos la oposición que pudiera venir. Pero el día que sucediera, nadie se deje intimidar. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Los que se oponen la tienen perdida. Más para ustedes tienen la salvación. Y esto viene de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido a causa de Cristo, no sólo que crean en Él. Sino también se les ha concedido que padezcan por Él. Híjole, quítale esa parte. Yo quiero que Dios me conceda creer en Él y punto. ¿Por qué pusiste padecer? Porque así lo dijo el Señor y lo dijo a sus discípulos. No hay quien deje padre y madre, hijos, bienes, tierras, propiedades y todo lo demás por causa de mí el Evangelio. Que no reciba cien veces más, ¿sí? Madres y propiedades y casas y todo con persecuciones. ¿Y para qué le pones eso? Pues nadie te está pidiendo que le agregues eso. Pero te pone la pimienta en el jamón para que sepas de qué sabe, ¿no? Y aquí lo está diciendo, no sólo que creas, sino que también padezcas. Los apóstolos decían, es necesario pasar por muchas tribulaciones antes de entrar al reino de Dios. Cuando tú naciste, si naciste por parto normal, pasaste por muchos dolores de parto. Pasaste por lugares estrechos, tal vez no te acuerdas, pero todo eso fue parte de tu nacimiento. Sí, los de la cesárea ya la brincaron, ¿verdad? Sí, por eso todos quieren cesárea, pero el Señor dice, no, 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 yo lo hice natural, es por parto natural. Incluye dolores en el paquete. Y eso se lo dice a la esposa y se lo dice al bebé, al marido no le dice nada. Entonces, nomás para que entiendan que aquí lo está diciendo el apóstol, versículo 30, teniendo el mismo conflicto, el mismo conflicto que habéis visto en mí, tiempo pasado, habéis visto. ¿Cuándo lo vieron? Hace 10 años. Hace 10 años ustedes vieron este conflicto en mí, cuando estuve en la cárcel en Filipos, cuando me tomaron a mí y a Silas y nos golpearon. Cuando nos encadenaron y nos metieron al cepo, a la última celda que había ahí. Ustedes lo vieron, habéis visto, lo vieron. Ustedes lo vieron allá. Es que no lo estoy platicando historia patria, es algo real, yo lo viví. Y ahora no lo han visto, pero lo están oyendo. Ahora han oído que me han detenido por causa del Evangelio y estoy en la cárcel. Así es que hay un grupo que sí lo vio y ahora hay un grupo que lo oye, que oye lo que el apóstol Pablo ha sufrido, ese conflicto. Y estaba dispuesto él a todo, a lo que venga. Entonces, esta es una carta tremenda donde el apóstol Pablo anima a la iglesia a no intimidarse y que recuerden los maltratos que padecieron tanto él como Silas para iniciar la obra, pero que fue necesario para que la iglesia de Filipos pudiera existir. Y esa carta nos ha llegado hasta el día de hoy a nosotros. Esto es lo que el apóstol Pablo escribe. Vamos a orar, espero que podamos digerir todo esto que hemos visto en esta hora y darle gracias a Dios. Sabemos que el que comenzó nosotros esa buena obra, la está perfeccionando en nosotros y él la va a perfeccionar de muchas maneras, no sabemos de qué maneras va a actuar o está actuando en tu vida, pero el proceso del alfarero sobre el barro es un proceso y está trabajando y le está dando vueltas. Y en algunas áreas de tu vida tal vez va a ser más duro, en algunas áreas de tu vida que tú sientes que ahí no tiene mucho que hacer, ahí es donde se va a detener. Y el apóstol Pablo está hablando de que te he llamado para eso y que recuerdes que para ti el vivir es Cristo y que tengas bien claro que el morir es ganancia. La meta final es esa, pero mientras llega aquel día no pierdas de vista que tienes el pretorio alrededor de ti, tienes familiares, tienes amigos, vecinos, tienes personas que están alrededor tuyo que aún no conocen a Cristo y tal vez a la primera no quieran creer y a la segunda tampoco y tal vez han pasado años, pero no quiere decir que es en vano. Tú sigue alumbrando en tus prisiones hasta que Cristo sea conocido en el pretorio, hasta que Cristo sea conocido en tu casa, hasta que Cristo sea conocido en tu colonia, en tu ciudad, hasta que Cristo sea conocido, que Cristo sea conocido. Es muy importante esto. Señor, esta noche venimos ante ti a darte muchísimas gracias porque queremos ahora disfrutar a Cristo en nosotros, el vivir de nuestros días que nos das sea Cristo, que estemos aprovechando en el dilema, mientras aquel día llega ¿qué debo de estar haciendo? ¿por qué me has colocado en medio de esta gente en la que estoy, en donde trabajo, en donde estudio, con estos vecinos? ¿por qué me crucé en el camino con esta persona, con este mesero o esta persona? O sea, ¿cuál es el propósito? Sé que hay algo más y tú quieres que el Evangelio sea anunciado. Y mientras aquel día llega, ocupado quiero estar anunciando el Evangelio. Señores, queremos estar dispuestos a todo, queremos estar dispuestos a todo, lo que venga, como venga, prepara nuestros corazones para estar dispuestos, que mantengamos la unidad de la fe en el Evangelio, que sigamos perfeccionándonos todos los días y ayúdanos a nosotros a perfeccionar a otros de lo que tú nos has dado, ayúdanos a compartirlo a otros. Y si hay alguien que hoy, esta noche, no ha recibido el Evangelio, como dice la Biblia, yo quiero esta noche orar para que tú oigas el Evangelio y lo recibas. El Evangelio es Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz y derramó su sangre para perdonar todos nuestros pecados. Fue sepultado y al tercer día Él resucitó venciendo la muerte, venciendo al diablo y venciendo el pecado. Si tú crees en Él y lo confiesas de corazón, serás salvo y el Espíritu Santo entrará en ti y morará en ti y te llevará en aquel día cuando tú puedas decir el morir es ganancia, cruzaré el umbral y llegaré a la eternidad con mi Salvador. En el nombre de Jesús. Si tú quieres hacer esta oración, puedes hacerla, repítela conmigo y decirle Señor Jesús esta noche vengo ante ti entregar mi corazón, pedirte perdón por mis pecados y darte gracias que por tu sacrificio has borrado toda mi maldad. Límpiame Señor, borra mi pecado con tu preciosa sangre y abro mi corazón y pido que tu Espíritu Santo venga y me llene y me salves y así como levantaste a Jesucristo de los muertos espero en aquel día que tú también me levantarás a mí junto con todo tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.